En el contexto del aniversario 65 de la firma por Fidel de la primera ley de reforma agraria, los campesinos de Valle de Caujerí en la provincia de Guantánamo reafirman el compromiso de producir más alimentos con destino a la población y el consumo social. El Valle de Caujerí se ha beneficiado en los últimos días con lluvias. Es una de las zonas agrícolas más productivas de la provincia de Guantánamo. Denominado por Fidel como Gran Hidropónico Natural, se ubica en el municipio de San Antonio del Sur, donde un alto por ciento de lo que allí se siembra y cosecha es responsabilidad del sector campesino y cooperativo, factor esencial en el autoabastecimiento agrícola. Ellos asumen un gran compromiso en el plan de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Yo tengo aquí 10,5 hectáreas de tierra y tengo en producción 7. Y nosotros todo lo que producimos lo tenemos contratado con la CCS. ¿Y qué producciones tienen aquí? Por ejemplo, ahora vemos que están cortando el plátano. Ahora tenemos plátano, tenemos repollo, tenemos un poquito de cebolla multiplicadora. ¿Lo han beneficiado la lluvia? La lluvia han beneficiado bastante, porque había bastante sequía aquí. O sea que las limitaciones no impiden que ustedes produzcan. No, las limitaciones y con el poquito de agua que tenemos de la presa vamos resolviendo poco a poco. A 65 años de la firma de la primera ley de reforma agraria, los campesinos de Guantánamo se mantienen firmes porque juntos pueden más. Mejía Sosorio, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!